¿Una semana feliz por lo de ayer para los chinchas de Alianza? Claro, el clásico no se gana siempre. Alianza lo ganó ayer y feliz por eso. ¿Lo ganó bien? ¿Es tú? No, son partidos distintos. Alianza lo ganó y punto. No sé si lo ganó bien o lo ganó mal. Estos partidos se juegan, estos partidos se ganan. Y Alianza lo ganó ya. La gente que quiere continuar cómo lo jugó, si lo jugó bien, si no jugó mal, ya es el tema de cada uno. Pero si maldita tiene sabor especial. Todos los clásicos tienen sabor especial. Son partidos de otro campeonato. Y Alianza se preparó para ganarlo y lo ganó. ¿Qué planteó Chicho Farce en el equipo? Porque soy distinto, dicen los temporados. No, es que Chicho hace ese tipo de rival. Ayer hizo un enfrentamiento que le favoreció, que tuvo la oportunidad de hacer dos goles. Y después lo aguantó hasta el final. Porque tampoco la U no es nada fácil. Pero lo importante para la gente de Alianza y para Chicho es que somos tres puntos. ¿Y lo de Sabas qué te pareció golubiano? Bueno, un jugador que le va a dar mucho a Alianza. Le falta un poco más de oportunidades. Creo que va a ser muy útil para el equipo. Parece que le ha ganado la pulseada a Barcos, ¿no? Al menos ayer arrancó Sabas por Barcos. Vamos a hacer punto de la Chicho. Chicho tiene el día a día. Chicho ya sabe quién es tan mejor y quién no. Y Chicho es el que hace los 11. ¿Te seduce este equipo? Sí, todavía le falta mejorar. Todavía le falta mejorar. Todavía le falta lo que es minutos. Y van pasando los minutos de juego. Yo creo que va a ir mejor. ¿Por eso hay una escena clara de la provincia en Copa Libertadores? Es un tema aparte, un tema que Chicho creo que lo tiene bien claro en mente. Está viendo cuál es el mejor 11 para lo que es Copa Libertadores y en estos partidos lo va a obtener. El clásico siempre viene de revoluciones. ¿Ayer quizás se pasó un poquito Carlos Zambrano? Este es fútbol. Y nadie quiere perder. Y Zambrano se hizo bien o no hizo Diego. Yo creo que él defendió la caloceta blanca azul y lo defendió de la mejor manera. Hay veces pasan estas cosas en el fútbol, pero lo importante yo creo que para él puede caer en el fútbol. ¿Los que lo critican no saben del fútbol o la expulsión, digo? No sé si saben o no, pero uno defiende sus colores a muerte y Zambrano es uno de ellos. ¿Y no hubo mal la intención? No, no hubo mal la intención. Yo creo que por las circunstancias del juego se lleva la roja, ¿no? Pero no creo que no hubo mal la intención. Fue a trabarlo, no meterle una patada. ¿Y si le da en general como un jugador rojo? No, le va a servir mucho alianza. Le va a ser un jugador de jerarquía, un jugador que le pone la experiencia. Es un jugador que Alianza necesitaba, después de mucho que se fueron. Entonces, con la continuidad yo creo que Carlos va a ser fundamental. Hablamos de goleadores, es que Wendir, justo el viernes conversaba con el Pato Sintero que manifestaba, que le dolió bastante la forma como se puede cerrar el IR. ¿Piensas lo mismo? Sí, sí, para tratar algo al último ídolo de Alianza Lima, no sé, pero bueno, ya cada uno, pues no, todo uno sabe a la gente, a sus ídolos. ¿Es un resumen el tránsito que me han dicho? Sí, yo, para mí, para lo que yo me he enterado y lo que me han dicho, para mí es un tránsito a los otros como una vez. ¿Y eso de alguna manera es una situación recurrente acá en el pueblo peruano que no se valore a...? Bueno, bueno, cada uno que maneja la sarca, cada uno sabe cómo debe tratar a sus ídolos o a su gente, ¿no? Pero, como digo, tú me haces esa pregunta, para mí sí, fue un maltrato a los otros. ¿Se valora más al extranjero que al nacional? Es buena pregunta, pero ustedes son los que tienen que responder esa pregunta. Porque ustedes son los que están en el día a día. Ustedes tienen la posibilidad de, como se llama, de manifestarle a la gente todo lo que pasa en las instituciones. Gualdir, hace algunos días el gerente general de Alianza anunció que se va a realizar un partido de despedida a Jefferson Farfán. Tú eres muy cercano a él. ¿Te gustaría vestirte de corto en esa fiesta? Vamos, hay que escucharle la boca a Jefferson primero. Cuando escuchemos la boca a Jefferson, no hay recién que pueda responder esa pregunta. Pero mientras no, no hay nada. Lo dijo el gerente, ¿no? O sea, no cualquiera. A ver, a ver, ¿qué va a ser el despedido? Jefferson o el gerente? No, no, claro, pero como club lo quieren hacer la despedida. Bueno, pero vamos a ver si... O sea, yo siempre he dicho, cuando yo escuche de la voz del protagonista, hay que creer. Antes no. ¿Cómo es la relación entre Alianza Lima y el ídolo de Blanquia Azul, el goleador histórico? Bien, bien. No tengo problema con nadie. Todo bien. Porque tú dices siempre las cosas claras. Bueno, sobre todo para el tema de Guillermo Aguirre. Yo bien. Yo ya no juego hace tiempo. Yo, la verdad, yo tengo una buena relación con la gente de Alianza. Y eso para mí es chévere. Pero si tú me haces la pregunta de lo que pasó con Aguirre, yo te he tenido una molestia que yo creo que no lo trataron como de eso. ¿Te gustaría volver a Alianza en otro paseo? ¿A jugar? Como técnico, como jugador, como entrenador, más ligado, por lo que ha sido. En un momento seguro. En un momento se dará, ¿no? Pero hay que tener paciencia que seguir trabajando, capacitándose y en algún momento se pueda dar ese, ese como se llama, ese ansiado de estar ahí en Alianza. En lo emotivo, la última de mi parte, al menos. En lo emotivo, ¿cuánto va a ayudar que Alianza lo haya ganado el primer clásico del año y jugando en el Monumental? En lo emotivo. No, es importante. Es importante porque ganar, como se ganó ayer, no se gana todos los días. Bueno, Alianza le viene ganando ya dos veces. El año pasado también lo hizo. Entonces, eso da que es un equipo que está mejorando partido a partido, ¿no? Frente a Bois, pues, primer partido. Ahora, le dan el segundo partido a universitario en casa. Entonces, creo que ese anímicamente le favorece y trabaja hace una semana de la mejor manera y, sobre todo, mejorando cosas que, por ahí, uno tiene que ir mejorando día a día. La Copa Libertadores lo ves con mucho optimismo, con el plantel que tiene Alianza para hacer la Copa Libertadores. Sí, sí, sí.